No hay ningún problema. Vale, yo voy a ir haciendo las posiciones. Miguel. Miguel es el número uno, ¿de acuerdo? El primero, ¿de acuerdo? El tercero, vale. El segundo, vale. El segundo, vale. Y ahí es el cole, vale. El tercero, vale. El tercero, y el último. El tercero, vale. El tercero, vale. Vamos a la última. Igual, igual, séptimo, último, igual. ¿De acuerdo? Vale, ya, la vueltita esa nos va a empezar la posición. ¿De acuerdo? Ya, con tres caras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.